Estamos presentando toda la línea de productos Acron, las tolvas autodescargables, embolsadoras, extractoras de granos y queremos destacar muy especialmente el acoplado tolva para transporte de semillas y fertilizantes. Un diseño totalmente nuevo con prestaciones superiores a las ofrecidas en el mercado, fundamentalmente el sinfín cargador con una gran capacidad para abastecer las máquinas sembradoras, 500 kilos de granos por minuto u 800 kilos de fertilizantes por minuto. Tenemos toda la línea de productos para forrajes, el mixer vertical Acron de 14 metros cúbicos, los carros compactadores de forrajes Acron FLIEC, tanques esparcidores de estiércol, equipos estos muy necesarios para la producción ganadera y lechera. Queremos destacar también las condiciones especiales de financiamiento que tenemos para toda la línea de nuestras máquinas. Créditos a 2 años con tasa fija en pesos del 0% a 3 años con tasa fija en pesos al 6.4% y leasing a 4 años de plazo con 11.3% fijos en pesos. Condiciones estas que son absolutamente convenientes para el productor y que son muy aceptadas por ellos. Tenemos todos nuestros vendedores y nuestros centros de venta en San Francisco, en Pergamino y en Tres Arroyos y un número 0800-333-8300 para que usted nos llame y un vendedor Acron rápidamente estará junto a usted.